Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuestro informe semanal número 57 de la Gobernación del Departamento de Nariño. Los saludamos desde aquí, desde el Parque Bolívar, en la ciudad de Pasto. Dos hechos importantes para nuestro municipio de Tumaco, nuestra capital del Pacífico. Primero, designé a nuestro secretario de Agricultura, Marco Marínez, como alcalde encargado. Después de esto, escogeré de una terna una persona que esté encargada también hasta elecciones y Tumaco decidirá quién será el próximo alcalde o alcaldesa más o menos en tres meses. Segundo, hablé con el ministro de Salud, con Alejandro Gaviria. Con él tenemos una ruta mancomunada. Anunciaremos pronto en Tumaco cómo será ese nuevo hospital San Andrés de Tumaco. Un nuevo panorama empieza a trazarse para el Hospital San Andrés de Tumaco, luego del encuentro del gobernador de Nariño, Camilo Romero, y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quienes avanzan en la hoja de ruta que permitirá organizar administrativamente el centro hospitalario. A la crisis financiera se suma la serie de procedimientos de tipo jurídico que han limitado el accionar del mandatario nariñense, quien ha demostrado total voluntad de rescatar este hospital, que es una necesidad primaria para la ciudadanía del Pacífico nariñense. Una vez la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gobernación de Nariño fue notificada por parte del Consejo de Estado de la efectiva nulidad de la elección de María Emílsen Angulo Guevara como alcaldesa de Tumaco, el mandatario regional procedió a nombrar como alcalde encargado de este municipio al secretario de Agricultura Marco Marínez, quien estará al frente de la administración local hasta que se nombre una nueva encargatura de la terna que deberá presentar el partido político que promovió el nombre de la exalcaldesa y se proceda a elecciones atípicas en la capital del Pacífico nariñense. Esta semana atendimos la invitación de varios medios de comunicación nacionales inquietos por lo que estamos haciendo bien desde nuestro departamento de Nariño. Me refiero a que en Nariño no solo hablamos, decimos, que luchamos contra la corrupción, sino que tenemos las herramientas para hacerlo efectivamente. Paso a paso la política de nuevo gobierno adquiere eco en el país. Juan Carlos Iragorri, director de Voces RCN, invitó al gobernador de Nariño a ser parte de la mesa de debate en este reconocido espacio radial, donde se habló de las acciones en contra de la corrupción que se han emprendido en el departamento de Nariño que ya son referente a nivel nacional. En la mañana del 8 de febrero, Hassan Nassar, director de Noticias de la FM, dialogó con el mandatario regional sobre la manera en que avanza la implementación del nuevo gobierno como referente nacional. Ya avanzamos con nuestras reuniones subregionales, con los alcaldes de distintas subregiones para definir los proyectos estratégicos de regalías. Ya avanzamos con la subregión de Piedemonte Costero y también con Cordillera en esta semana. Las autoridades locales del departamento han sido escuchadas en el ejercicio de acuerdos subregionales que ha permitido la priorización de líneas temáticas y proyectos estratégicos para cada una de las subregiones que contarán con recursos de regalías a la luz de la concertación ciudadana. De los cinco ejes, la cordillera, todos los alcaldes junto con nuestro gobernador priorizamos el pavimento. En un gobierno abierto, la participación traza la ruta de la ejecución de los recursos. Recibimos en la gobernación de Nariño a nuestra selección infantil. Ellos fueron hasta la ciudad de Cali a competir en el zonal del campeonato nacional. Les deseamos lo mejor, la primera vez que participa y seguimos fortaleciendo el deporte desde nuestra gobernación. Los jugadores que oscilan entre los 12 y 14 años y que conforman la selección infantil de fútbol de Nariño pertenecen a diferentes municipios y en su mayoría provienen de los sectores más vulnerables del departamento. Sin embargo, su talento y capacidad son fuente de enorme riqueza deportiva. Hay representantes de la costa, de la zona sur, del centro y de la zona norte del departamento. La idea es viajar a este primer evento nacional en esta categoría a una eliminatoria zonal nacional. Nuestros rivales van a ser el departamento del Valle, Putumayo, Caquetá y de los cinco clasifican dos. Los abanderados por Nariño competirán en el campeonato zonal nacional a desarrollarse en la ciudad de Cali. Cuentan con el apoyo de la gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Recreación y Deportes. Agradecerle al señor gobernador porque nos brindó esta bonita oportunidad a los profesores que confiaron en mí y a todas las personas que han estado a nuestro alrededor acompañándonos. En nuestra gobernación recibimos a varios actores sociales. Estuvimos hablando con la Mesa Departamental de Mujeres, con un grupo de LGBTI y también con Dignidad Agropecuaria. La inclusión social se hace realidad desde la visión de nuevo gobierno cuando se dispone de los espacios adecuados para escuchar y dialogar con los diversos grupos poblacionales del departamento. Durante esta semana, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, estableció una agenda de seguimiento con la población LGBTI, la Mesa Departamental de Mujeres y la Mesa de Víctimas, quienes han podido manifestar sus inquietudes, requerimientos y avances en la implementación de las políticas públicas construidas participativamente en el departamento. El mandatario regional fue invitado especial a la Asamblea de Dignidad Agropecuaria, espacio de diálogo y concertación para atender los requerimientos del sector campesino que ha sido afectado por los impactos del cambio climático y las políticas agrarias y económicas del país. Estamos importando papa, maíz, trigo, cebada, productos que se pueden producir aquí en Colombia y eso indudablemente está afectando a nuestros campesinos. Desde distintas dependencias de la gobernación de Nariño acompañamos la implementación de la paz. Estuvimos en las zonas veredales de Policarpa y de Tumaco. A pesar del hermetismo que el Gobierno Nacional ha establecido alrededor de las zonas veredales transitorias de normalización, la Administración Departamental avanzó en el ejercicio de diagnóstico de la situación de las zonas ubicadas en los municipios de Tumaco y Policarpa con el fin de determinar la capacidad de respuesta en términos de infraestructura vial, atención en salud, acceso a agua y otros servicios. Desde el Gobierno Departamental, el proceso de implementación de los Acuerdos de La Habana contará con todo el respaldo para que la paz territorial sea cumplida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!